Tuve que sufrir cosas que los niños no deberían de ser, un niño solo debería encargarse de estudiar, de jugar y de disfrutar su infancia. En mi infancia eso no pasó. Que hay temores, que hay situaciones que el ser humano vive y que no quiere volverlas a vivir. Nosotros no somos gente floja, nosotros somos gente de trabajo, gente que teníamos nuestros recursos para vivir, gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro con las manos limpias. Pero la idea de nosotros es salir adelante, la idea de nosotros es trabajar y salir. Hay que saber la verdad. Si sabemos la verdad hay conciliación y si hay conciliación hay el don del perdón. Descarguen ese dolor a través de la denuncia, a través de la reclamación y empiecen una ruta de búsqueda del coste efectivo y del restablecimiento de derechos, no buscando lo económico, sino buscando cómo desahogar ese dolor. Porque ese dolor cuando uno se queda con él nos puede llevar inclusive a la muerte. Es importante reconciliarnos, pero hay que entender que la reconciliación es personal, ella no es colectiva porque no se puede dar de manera colectiva porque si yo deseo perdonar, deseo reconciliarme, es mi voluntad y no puede ser tal vez la de mi padre o la de mi madre o la de una persona de mi comunidad. Falta mucho para consolidar una paz, porque la paz no es solamente la firma en los acuerdos, sino la paz es social, la paz es cultural, la paz es económica, la paz refleja una cantidad de cosas. Todas las víctimas creo que somos las personas más interesadas en que queremos la paz, pero queremos una paz eficaz, una paz verdadera. Y para que haya una paz verdadera, el primer aporte que debe tener el Estado es el reconocimiento de que realmente somos víctimas y que hemos sufrido mucho. Es que nosotros por medio de la paz es que podemos ver una Colombia realizable, autosustenible y porque los buenos somos más. A los colombianos en general que no miren a las víctimas como algo malo, porque las víctimas no quisimos ser víctimas, porque nosotros teníamos una vida muy buena en todos los territorios, una vida normal. Y que a los colombianos nos vean como las personas que somos en realidad. Yo los invito que más bien antes de mandarnos una voz de aliento, más bien que escuchen las víctimas, porque yo en mi sentir, yo no puedo decir perdón cuando mis hijos los dejaron sin papá, cuando a mí me tocó salirme de mi trabajo, cuando a mí me tocó salir a pedir a esta limonja para criarlos, cuando mi hijo fue rectado, llevado y secuestrado. Yo no puedo decir al país a ti perdón, el que lo perdonará está arriba, porque eso no se olvida. Yo digo que la paz se construye de los corazones, pero no se olvida. La capacidad de perdonar y el compromiso de reconciliación de nuestras víctimas son el mejor ejemplo de que todos los colombianos podemos aportar cada día en la construcción de una paz dudadera. Desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos trabajando de la mano con las víctimas para lograr respeto y garantía de sus derechos.